¡Hola soñadora! Hoy nos cosemos esta blusa. Esta blusa está hecha con una bambula de poliéster y el patrón de Burda, los mejores modelos de fiesta. Está hecha en la revista con un tejido brillante. Podéis utilizar el raso lencero, por ejemplo, o el crepsatén, incluso el micado. Pero nosotros lo hemos querido hacer de diario. Bueno, Mónica, la mujer de Fernando, que le ha gustado, así que esta va a ser su blusita. El cuello de rapeado es muy mona, la manga francesa y nada más. Súper sencilla, súper mona. Yo creo que me la voy a hacer con la bambula de poliéster en azul, sin mangas, para la falda Lidia. ¿Qué te parece? ¿La hacemos? Este tutorial ya lo tienes. ¿En dónde? En el canal. ¿Dónde? YouTube. Así es que, venga, que te espero. Vamos a coser, que es súper fácil. Hola, soñadora. Hoy con este Burda Style, mejores modelos de fiesta. Y esta bambula de poliéster te vamos a demostrar que no, porque sea de fiesta no lo podemos convertir en un diario. Siempre les decimos que esto solo es una guía. Vosotros, imaginación al poder. Vamos a hacer esta blusa. Esta blusa, que aquí está con un tejido de brillo, la vamos a hacer con esta bambula. Entonces vamos a convertirla en una blusita de diario. ¿Para quién? Para Mónica, la sufridora de Fernando. Así es que, nada, lo mismo con las tallas. Puedes adaptarla a la talla que tú necesites. Es un modelo súper fácil. De hecho, mira, tiene solo cuatro piezas. Delantero, espalda, manga y la vista de la espalda. Aquí tenemos la pieza de corte, la tabla de corte y todas las explicaciones del mundo. Así es que, vamos al tema. Bueno, he doblado, para poner derecho sobre derecho, el trozo para, únicamente, no he doblado toda la pieza del derecho, ¿vale? He doblado solo el trozo para colocar, he colocado la espalda. Oye, sí, me estoy viendo, me funciona más rápido el cerebro que la boca. Y aquí sacaré, oye, el delantero. Bueno, voy a poner el orillo aquí. Y me lo traigo para acá. Asegúrate que está bien colocado el hilo. Ya lo tengo. Vale. Y esta es la parte que va al lomo. Lo pongo aquí. Vale. Esta es la parte del cuello ese que queda así tan rarito. Y voy a coger alfileres. Voy a correr la tela más para acá, porque ahí me sobra. Entonces, así aprovecho, desperdicio menos tela. Si me quedará en el centro, más trozo de tela. ¿Vale? A ver, yo creo, un poco más. Esto lo tienes que ir haciendo tú conforme vayas probando tu tela. ¿Vale? Esta tela a mí me mola. Le va a quedar una blusa súper guay con esta bambulita. A ver, yo creo que así ya. Porque la parte de abajo se me queda más. Vale, pues aquí. Ya lo tengo claro. Pues aquí empiezo a clavar alfileres. Y voy a colocar acá. Acuérdate, a la hora de pasar las marcas a la tela, pasa todas las marcas que tengas en el patrón. Todas. Si están en el patrón, es porque en algún momento nos van a servir. Para algo. ¿Vale? Así es que todas, todas van del patrón a la tela. Bueno. Vamos a colocar todo el delante. Lo veis así, al lomo. Y luego iremos poniendo los alfileres alrededor de todo. Vamos a marcarlo con lo que tú quieras. Tú puedes marcar con boli, con tiza. Cada una que marque con lo que más le gusta. Y recortaremos dejando costura. ¿Vale? Las revistas normalmente no incluyen el centímetro de costura. Esta es la pieza de la vista del cuello que he sacado del trocito que tenía entre el delante y la espalda. Y en ese retrozo de tela, pues nada, lo he doblado y estoy sacando las mangas. Acuérdate, todas las marcas se pasan. Todas, todas. Vale, si la tengo marcada. Vale, pues nada, vamos a recortar. Pasamos el ensanches y nos vemos para montar. Bueno, ya tenemos pasados los ensanches y hemos abierto. Mira, esta es la vista de la espalda. Esto es el delantero. Esto es la espalda. Y esta es la manga. Vamos a empezar con las mangas. Vamos a poner derecho contra derecho y vamos a unir el lateral de la manga. Vamos a pasar un hilván. Yo en mi caso no lo voy a coser aún porque, como es para Mónica, se lo tengo que probar. Le voy a pasar el hilván. Os montaremos la blusa. Pero vamos, que tú conforme te vayas probando, pues te puedes ir cosiendo sin problema. Esto simplemente vas uniendo y luego dar una costurita recta y ya está. Yo le voy a poner hilván y le pondré un hilván también al largo para que cuando se lo pruebe, pues se lo pruebe todo ya bien. Vale. Luego, tenemos que montar, antes de montar el delantero con la espalda, vamos a montar la pieza del delantero. La pieza del delantero es la que lleva la formita que hace el escote tan chulo. Vale. Entonces, es muy fácil. Ya verás, es súper fácil. Esto simplemente pasamos aquí el hilván y luego yo doblaré y le pasaré, le sujetaré así un poquito con... Solo voy a montarle una manga en el top porque si le está bien, ya luego le monto la otra. Así que voy a dejar la costura preparada, pero no se la voy a dejar puesta en el top porque no... Más faena que luego voy a tener que deshacer. Vale. Vamos a ver. La segunda manga, nada, así con montarla igual que la primera. Pasando a los ensanches y ya está. El centímetro de costura, o sea, los patrones llevan la holgura, ¿vale? Pero la costura no está incluida. O sea, coseremos por la línea donde tenemos trazados los ensanches. Los ensanches y los flojos o como tú lo llamas. Aquí se llama ensanches. Yo por lo menos siempre lo he conocido con ese nombre. Vale, ya tenemos la otra manga. Perfecto. Vale, la vista de la espalda la dejamos para el final. Esta es la espalda. Opa. Y esto es el delantero. Vale. El delantero, esto va a ir aquí. Lo tenemos que doblar así. Vale. Esto va a ir así y esto va a hacer también que sea a la vista. Esto va a ir así. De manera que esto caerá. Espérate, que antes de girarlo lo que tengo que hacer es darle la costura aquí. Antes de girarlo tendremos que dar la costura aquí. Tenemos que hacer esta costurita de aquí. Vale. Entonces desde aquí hasta aquí. Haciendo coincidir esta esquinita con esta esquinita. Vale. Entonces esto, imagínate, ahora cuando lo tengamos. Vale, espera. Una a este lado. Y te digo. Esto cuando lo tengamos cosido, lo giraremos así. Cosido, planchado y rematado y todo, claro. Lo giraremos así. Opa. Y ya tendremos lo que es el delantero. Y esto es lo que vamos a unir con la espalda. Este trocito de aquí. Vale. Mira. Ya tengo cosida la costura de las mangas. Y como se ha probado y le viene bien, también he cosido la costura lateral. Ahora iré a plancharla. Pero primero vamos a montar las vistas. Las vistas aquí se montan un poco distintas. Vale. Primero vamos a montar la vista de la espalda. Que nada. Simplemente esta se monta tan normal como siempre. Solo vamos a coger. Vamos a marcar. Derecho con derecho. Y vamos a unir esta parte de aquí. Le daremos un pespunte. Y la plancharemos bien para girar. Para girar tenemos dos opciones. O le damos muchos piquetitos. O con la tijera dentada nos vamos acercando a la costura. Pero sin llegar a cortarla. Claro. Porque si no, la liamos. Yo, aparte de eso. Lo que voy a hacer. Es como esta vista. No la voy a... Esta vista va a ir con un pespuntito muy al ras. ¿Vale? Pero no va a llevar luego el pespunte por fuera. Entonces creo que primero le voy a hacer un dobladillo. Aquí. ¿Vale? Sí. Antes de coserla va a ir suelta. ¿Vale? La vista va a ir suelta. La parte de abajo va a ir suelta. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un dobladito hacia adentro. No se lo voy a poner en doble. Para que no abulte. Como esta tela es una bambula que no deshilache. De todas formas le voy a hacer un recorte con la tijera dentada. Para que quede mejor acabado. Más rectito. Y le va a dar un pespunte aquí. ¿Vale? Así. Sin más. Lo plancharé bien. ¿Vale? Y entonces luego sí que me venderé aquí y montaré lo que es la vista. De parte a parte. O sea. Desde aquí. Me está picando la garganta de la alergia. Hasta aquí. Y lo mismo. Daré una puntada. Como te digo. Daré una costura. Recortaré. Y plancharé para girar. Y cuando no haya girado. Entonces sí que voy a darle una costurita al filo. Y te digo como monto el resto. Para que se quede el escote de la pegado bien delante. Pero vamos. Es distinto pero es muy fácil. ¿Vale? Entonces nada. Vamos a acabar de montar esta vista. Ya te digo. Costura. Giramos. Plancha de aquí. Lo mismo. Entonces esto se quedará así. Imagínate que esto fuera el derecho. O sea. El revés. Bien giradito. Entonces esta vista se va a quedar así. Un pespuntito aquí. Y esto sueltecito. Que no se va a levantar ni nada. Porque voy a coger a los hombros. O sea. Ni ningún problema. ¿Vale? Aquí tenemos ya. Mira. La vista de la espalda. ¿Ves? Así se queda por fuera. Le doy aquí un pespuntito. Y aquí sí se queda por dentro. La he girado. Y eso se queda así sueltecito. ¿Vale? Lo mismo. En la vista del delantero he hecho lo mismo. ¿Vale? He recortado. Y la he metido hacia adentro. Y ahora. Vamos a ver. Vamos a poner la vista. Vamos a cerrar los hombros. ¿Vale? Como ves. Esto es la forma del hombro. Para que utilizar esta pieza. Que nos quede bien a la parte de dentro. También a la parte de fuera. Lo que vamos a hacer es. Colocarla. Y además nos queda un rapeado súper chulo. Vamos a hacerla coincidir por este lado. Con el hombro. De la espalda. Uy. Espérate. No es que sea difícil. ¿Vale? Es que. Es diferente. Simplemente. ¿Vale? Vamos a hacerla coincidir aquí. Y esta. Hasta la esquinita. Vale. Y ahora. La vamos a girar. Y vamos a coger también con el otro lado. Si te es más fácil. Le damos la vuelta. Como tú quieras. Y ahora. La esquinita. Con las otras dos esquinitas. ¿Vale? Y nos tenemos que ir recto. Hacia allá. Hacia aquí. Aquí daremos un pespunte. De manera. Que esto. Cuando lo giremos. ¿Vale? En el lado del derecho. Se quedará así. Con lo cual. No se verá nada. Y en la parte de dentro. Se quedará esta costura. Y tampoco se verá nada. Y luego ya. Uniremos las mangas. Vamos a poner la otra. Para que veas que no es nada complicado. Es un poco lioso. Pero no es difícil. Esto. Si quieres. Mejor dale un hilván. Para estar más segura. Cuando lo pongas. Y ya está. Vamos a poner el otro hombro. Que vamos a hacer exactamente lo mismo. Ves que viene aquí la sisa. Y esta esquinita. Del hombro. Con esta esquinita. Del hombro. Derecho con derecho. Siempre. Eso siempre. Uy. Que tirado. Ese me ha ido. Eso siempre. Vale. Y ahora. Venimos hasta aquí. Y esta esquinita. Que. Acaba en. La esquinita. Esta. Bueno. Podemos hacerlo así. Y así mejor. Y ahora. Giramos. Y desde este lado. Lo mismo. La esquinita del final. Con la esquinita del final. Este trozo. Lo coseremos luego. Cuando cosamos la manga. Vale. Ahí. Pero ya te digo. Luego. Cuando cosamos la manga. Al momento. Vamos a hacer. El hombro. Y esta. Aquí. Au. Me he pinchado con la de atrás. Y está. Ahora. Ves. Ya está. Y aquí. El otro hombro. Vamos a dar. Un pespunte aquí. Y el otro pespunte. En el otro hombro. Y ya vendremos. A unir. Las mangas. Y hacer el bajo. Mira. El bajo de las mangas. Ya lo tengo hecho. Nada. Les he. Les he cortado. A centímetro y medio. Y. He metido. Y he metido. Dos vueltecitas. Y ya las tengo aquí. Me falta plancharla. Para sentar un poquito. La costura. Y ya está. Ya tengo aquí. Las dos mangas. Con el bajo de la blusa. Pues hacemos lo mismo. Pero el bajo de la blusa. Sí. También lo voy a hacer. De centímetro y medio. Sí. Lo voy a cortar. Y le voy a dar a centímetro y medio. Y cosemos los hombros. Y así luego. Ya solo nos va a faltar. Hacer. Poner las mangas. Y ya está. Por cierto. La costura del lateral. No la he recortado. Antes de poner la manga. La recortaré. Así que la tengo cosida. Y planchadita. Me falta ya solo recortar. Así es que vamos a hacer todo eso. Que te deja mucha faena. Venga. Al final. Es decir que le he dado un pespunte aquí. ¿Ves? Tengo uno y otro. En la vista trasera. Y también tengo ya montados los hombros. Se quedan así. Esta es la parte dentro de la blusa. Y esta es la parte de fuera. Vamos a montar las mangas. ¿Vale? También he hecho ya el bajo. Ya lo tengo. Me falta plancharlo. Igual que el puño de las mangas. O sea el bajo de las mangas. También me falta plancharlo. Pero bueno. Ahora lo pondré a planchar. Y plancharé. Las mangas. ¿Veis? Tenéis aquí marcado el centro. Hay que hacer coincidir el centro. Con la costura del hombro. Y luego esta marca. Con esta marca. Con lo cual esta. Uy. Perdón. Vamos a poner. Vamos a girarla. Tenemos que poner derecho contra derecho. Esta marca es la de esta. O sea esta manga es la de este lado. De la blusa. Vamos a hacer coincidir. La costura. De la unión del delante y de la espalda. Con la costura de la manga. ¿Vale? Ya he recortado como ves las costuras. Ahora. Hacemos coincidir. La parte de arriba. Con la marca que tenemos en la manga. Que es esta de aquí. Ahí. Vale. Y ahora la tercera marca que tenemos. Que es esta. Que hacemos coincidir con esta. Esta. Esta con esta. Y ahora simplemente es ir cogiendo la manga alrededor. Uy. Espérate. Que se me ha movido. Claro. Esta. Ahora sí. Vamos a ir cogiendo alfileres alrededor. Y haremos exactamente lo mismo con la otra manga. Puedes coser sobre los alfileres. Puedes ir banar. No sé. Cada una. Lo que les resulte más fácil. Más cómodo. Aquí. Tenía puesto un alfiler. Porque estaba sujetando la. El drapeado del delanteo. Con la señal de la manga. De la sisa. Para cogerlo ahora. Una vez que lo cojamos. Ya no se va a mover. Y no hace falta que le demos pespunte por dentro. Ni nada. Se va a quedar súper chula la brusa. Yo me. Creo que me voy a hacer una. Pero sin mangas. Para la falda lidia. La falda lidia. Me encanta. No solo me hice. La primera me la hice en viscosa. Y me estoy haciendo un par más en algodón. Y así veis como quedan. Con todos los tejidos. Haremos también algún vestido. Este verano. Seguro que sí. A ver. Estaba por aquí. Y nada. Bueno. Yo te voy a recomendar. Siempre que el vanes. Pero si eres de las que le gusta. Coser así. A mí me gusta coser con alfiler. Ya te lo he dicho muchas veces. Cuando es costura creativa. Pero cuando es confección. Me gusta más. Aparte es que me gusta más probar. Y probar. Y probar. En este caso. Mónica ya se lo probó. Así es que. Simplemente tengo que montar y coser. Pero bueno. Aún así. Prefiero ponerle el banner. Vale. Pues nada. Te dejo poniendo alfileres. Cosiendo esto. Y ya solo nos falta. Y ya solo nos falta. Planchar bien la costura de la manga. Planchar bien las costuras de los bajos. Recortar estos excesos. Y ya tendríamos la blusa. Y ya tendríamos la blusa. Así es que. Aquí el trapeadito este. Aquí el trapeadito este. Aquí ese de la espalda. El bajo. Las mangas. Es una manguita francesa. La manga la puedes hacer a lo largo que tú quieras. Desde manga larga. Media manga. O sin mangas. Yo creo que lo voy a hacer sin mangas. También en una bambulita de poliéster. En color azul posiblemente. Esperamos que te gustan. Que te animes. Que la cosas. Ya sabes que la revisa también está disponible. El papel de manila. Todo, todo, todo lo tienes disponible. Si la haces. Etiquétanos para que te podamos ver. Y compartir. Y nada. Te esperamos en la tienda. Y sobre todo. Esperamos que te diviertas. Suscríbete al canal. Que nos vemos en el siguiente. Gracias.